Para mí siempre es un placer, ahora no estamos en Casa de Mara, pero sí estamos en su casa, porque estamos en un lugar muy bonito del centro de la Ciudad de México, el Museo del Diseño, que lo llaman así, o la Embajada del Diseño, en Francisco I. Madero, número 74, que es un lugar muy, muy lindo, cuando puedan visítenlo, y qué mejor, o qué mejor lugar, y qué mejor marco para poder encontrarnos con una personalidad, con un gigante, con un ser al que yo aprecio mucho, que tenemos muchos años de conocernos, a su familia, que la conozco hace también todo el tiempo, a sus hijos, que ahora ya me cargan a mí, no yo a ellos. En fin, me da muchísimo gusto que tengamos este espacio para poder platicar y hacer remembranzas con mi queridísimo Pepe Aguilar. Pepe, gracias de verdad por estar. Mi querida estimada admirada, y mi querida Mara de tantos años, Mara de treinta y cuantos años, nos conocemos. Treinta, pues desde los finales de los ochenta. Sí, desde que tocaba rock. Desde Ecus. Me acuerdo que fuiste a ECO con tu grupo de rock, con Ecus. Sí, pues ahí fue donde te conocí, yo creo que eres de los periodistas que conocí primero en mi carrera, y me da mucho gusto estar contigo, soy fan de tu programa, me encanta como entrevistas, me encanta lo profesional que eres, y siempre de verdad es un placer desde hace treinta años hasta ahorita hablar contigo. Pero además la preparación, porque no eres un músico improvisado, no eres una persona, digamos, que salió de la noche a la mañana, ha sido una carrera muy sólida desde muy joven, y la has desarrollado a grado de ya tener tu propio sello, que se llama también, que tiene que ver con este recuerdo de los caballos y de Ecus. Sí, sí, pues sí, yo creo que, dice, estoy 100% de acuerdo con el concepto del hombre y su circunstancia. No, definitivamente lo que me tocó vivir es lo que soy ahora. Y a mí me tocó vivir una época donde había mucho abuso a los artistas por parte de lo establecido. Entonces, desde muy pequeño me traté de salir de eso. Y te lo digo por la pregunta de que, bueno, pues yo hago todas mis cosas y tengo mi disquera, que estás diciendo que ahora, y no nada más la disquera, tenemos una compañía de management, una compañía que hace shows, una compañía que renta equipos para hacer shows, y hay todo un, artistas que hemos firmado, hay todo un equipo, somos más de 40 personas en las dos compañías, en las tres compañías, y todo esto fue, repito, porque me tocó en determinado momento salirme peleándome de lo establecido y tuve que hacer mi infraestructura. Desde el año 2000 soy independiente. Entonces, desde que era una mala palabra decir, soy independiente, ah, traidor. Sí. Ah, ese tipo es lioso, ese tipo es difícil, no se puede, es un engreído, traidor. Soberbio. Soberbio. ¿Cómo es posible que quieras más? Tienes que estar ahí. Guau. ¿Cómo es posible que quieras darte a respetar? No. Tienes que ser igual, una pieza que te puedan mover, y no te tienes que quedar callado. Te voy a pagar lo que yo quiera. Oye, no. Y de hecho, te digo algo, creo que los artistas debemos despertar, es momento que despertemos, porque todos los medios que cobran por ofrecer contenido, requieren de contenido. Claro. Entonces, ¿cuál es la materia prima más importante de todos los medios que ofrecen contenido? El contenido, los artistas. Y son los peores pagados, en la mayor parte de las veces. Son los cuates que más abusan. Son como piezas que mueven a su gusto los que más dinero tienen, y los que manejan la industria. Eso tiene que cambiar. Ahora, nos tocó a nosotros, Pepe, una etapa así muy difícil, pero enfrentarnos ahora a otra etapa que todavía está más difícil, porque antes eran críticas de, pues, del reportero Cor, de periodistas, en realidad, que eran unos tótem, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a un juicio público, y que ya no tiene que ver solamente con la carrera del artista, sino con que... Escucho a jóvenes que dicen, Pepe Aguilar, hombre, es el nuevo. Pero, ¿cuál nuevo si tienen no sé cuántos años de carrera? Pues, nuevo para ellos, no es lo que conocen. Pero tú empezaste hablando de los tótems, del periodismo, espectáculos. ¿Cómo vamos a comparar? Tú no los comparaste, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pudiéramos comparar a un usuario, que sepa Dios quien sea, que se escude en el anonimato, que no sabe ni siquiera escribir, que hatea a quien sea, ¿cómo vamos a comparar su opinión, o esa opinión, con la de un reportero Cor? Es hasta vergüenza. Entonces, está en uno. Tú le das el valor a las cosas. Las cosas se toman de quien vienen. Yo no le voy a dar importancia al hate, porque, para empezar, los que hatean ni siquiera son mis fans. ¿Ok? Y no quiere decir que yo nada más quiera a quien hable bonito de mí. No. Porque vengan las críticas constructivas. Pero los haters no son de críticas constructivas, son de querer joder a quien sea, a los políticos, a los deportistas, a los artistas, a quien sea. Entonces, ¿para qué les voy a seguir el juego? Si se trata para ellos de que les contestes. No, hombre, no tengo tiempo. Yo tengo tiempo para mis fans. Y estoy en las redes sociales para enseñarles qué estoy haciendo. Les he hecho un montonal de productos en redes sociales. Llevo ocho años con mi blog. Estamos por empezar otras cosas en Spotify. Voy a seguir más en YouTube cada vez. O sea, a mí me alegorro las opiniones de los güeyes que ahorita están de moda hatear. Y ojo a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo güeyes a los haters, no a los fans. Porque luego dicen, Pepe Aguilar dice que sus fans son güeyes. No. Estoy diciendo que los haters son güeyes. Eso sí son güeyes. O lo que le corregiste al potrillo cuando dijo algo. Es que eso sí no lo entendí muy bien. Ni modo que los Aguilar creo que presentó a su hijo una cosa. Ay, a mí me pareció súper buena onda de parte de Alejandro que haya dicho eso. Por Dios. O sea, yo sentí cuando lo vi, porque todo el mundo me habló. Sí. Mira lo que está diciendo este güey. Mira. Y me mandaron de ahí las ligas y todo. Y yo lo vi con mi esposa. Estaba mi esposa al lado. Te lo juro por lo más sagrado, Mara. Cuando veo, yo sentí hasta como una deferencia de su parte, porque pudo haber dicho el nombre que fuera, ¿verdad? Y se... Y como estaba su hijo Alex diciendo, este... Como que quiso terminar lo que iba a decir su papá. Y su papá le dijo, pues ni modo que Aguilar, Tarugo. A mí me pareció chistoso. Y me pareció... No lo dijo Tarugo. Dijo pendito, Entonces, a mí me pareció, por Dios, te lo juro, como algo hasta... Hasta buena onda de su parte. O sea, repito, pudo haber dicho lo que sea y lo único que hace, pues pone a las dos familias en el mismo nivel y las pone como... Pues como los... O sea, son dos referentes. No seas güey, tú eres Fernández, no eres Aguilar. Está chistoso. A mí se me hizo. Pero luego llegan y algún medio, ya ves, ni siquiera el medio, algún usuario y algún medio que no quiere trabajar tanto y se agarra lo que dicen los usuarios y lo publica como si fuera el medio. Sacan que yo le contesté a no sé qué y no es cierto, te lo juro por Dios que no. La gente que me sigue sabe que estoy constantemente subiendo historias que te hagan pensar, que te hagan reír, que te hagan ver diferentes cosas como... Como el TikTok que subiste de... Ella baila sola. Claro. fue la de Bad Bunny. No, fue la de... de ella baila sola. Ella baila sola. Que cantando, pues hay que reírse de la vida. A mí me parece que las redes son para eso, no para pelearse. Y de repente uno mete dos que tres ahí controversias y se la toma muy en serio, hombre. Yo no me la tomo en serio. Ahí está el historial. Si lo ves, yo no me la tomo en serio. Los se la toman en serio son los que responden a las cosas que digo. Sí, bueno, eso sí. Y de repente es que Pepe le contestó al patrillo. Pero Pepe, no, no es... Nunca ha sido un hombre de escándalos. Nunca ha sido un hombre que esté provocando, que esté... Yo te conozco, insisto, y te conozco hace muchos años, y yo jamás te vi peleando con nadie, la verdad. No, la verdad no. Pero me sorprende que entre... A estas alturas entre más éxito, más trabajo hagas, más cosas importantes y trasciendas, más recibes un video de un mesero que te toma y lo sube y cosas tan... Que digo, bueno, ¿y de qué sirve tanto trabajo? Si van a acabar contigo de un plumazo o de una palabra o con una doble intención. Pero realmente van a acabar conmigo de un plumazo. Momentáneamente. No. O te ponen en el ojo de los medios como si en verdad lo fueras. Pues sí, pero yo creo que la gente que realmente me ha conocido y que sabe que hay una carrera de treinta y tantos años, no es la primera entrevista que doy yo el primer escándalo en el que me veo involucrado, cosas que me llegan sin que yo las pida. O sea, yo, por ejemplo, pues sí, soy manager de mis hijos, pero yo no soy responsable de lo que hayan, cada quien lo suyo y aún así, bueno, pues es que este güey primero ve y educa. No, pues tú, ¿qué sabes? O sea, realmente tú crees si me pusiera a darle importancia a lo que opina alguien sin contexto, no acabo. Y yo no uso las redes para eso, te repito, mis redes, y ahí están, son para promover la música que hago, no para validarme ni para caerle bien a ningún güey, ni huella. Son para, son para, para enseñar mi, mi arte, lo que hago, a dónde voy a estar, para divertirme, para compartir algunas cosas, mi manera de pensar, para cotorrear, pero no para pelear. No, las redes no son para pelear. Hay gente que sí, ahí saca sus traumas, ¿no? Sus traumas. Pepe, algo que le quieras decir a, a tus seguidores, algo que, que quieras compartirles. Claro, tenemos un nuevo espectáculo, Mara. Que ya lleva seis años. Ya llevamos seis años. Y que salió de tu creatividad. Pues sí, yo creo que de regresar a lo antiguo, a lo que aprendí de mis papás, a mi, a mi convicción como charro, como, como mexicano. Hace ratito comentabas, bueno, aunque, aunque no nací, aunque no eres mexicano, no naciste en México. Yo, de verdad, creo que, soy más mexicano que las galletas de animalitos. Que son ricas. Que las cocadas esas que son de azúcar, rosas por arriba, que los chapulines en tortilla de maíz con, ¿me explico? Sí. Yo nomás nací en San Antonio y nadie me preguntó dónde nacer. Uno, voy a empezar. Segundo, soy hijo de Antonio Aguilar y Floro Silvestre. Más mexicano, está medio complicado, la verdad. Y me crié en Zacatecas, hasta, ahí fui a primaria. Me crié en el rancho, en el monte, ordeñando vacas, limpiando el establo. Mi papá me puso a trabajar desde chiquillo. Entonces, pues sí, no, pues sí, nací, y tengo mi doble nacionalidad, claro, pero culturalmente soy más mexicano que nada, no pudiera yo decirte que soy estadounidense. Aunque respeto mucho el país y yo creo que estoy agradecidísimo con Estados Unidos y es de, en muchos sentidos digno respetarse, en muchos otros sentidos, como cualquier país, hay mucho que corregir. Pero yo soy mexicano, más mexicano que la fregada argentino, tampoco soy. ¿Tú eres en el fútbol? En el fútbol, ¿qué de selecciones? no, bueno, pues es que si no le vas a México. Pues obviamente, han dado, los he seguido, cállate la boca, desde que jugaba Luis García, ya andaba yo siguiéndolos, invitándoles chelas, y yo veía a Luis García, y sí, sí se echaba chelas Luis García, aunque diga que no, cuando, en el, en 1995, en la Copa América, que era el niño de oro, el niño de oro, ahí andamos, nos vamos, y me iba, y me fui al mundial, y a varios mundiales, y no, por supuesto que la selección, aunque muchos le dicen la decepción nacional, yo estoy con la selección a morir, y siempre, toda la vida que juega, estoy esperanzado que va a ganar, y las, méndigas, dichas que me ha dado, como cuando le, cuando empataron con Holanda, en el 98, o como cuando le ganamos a Irlanda, que yo ahí estaba llorando, abrazado de un güey que ni conocía, en, en el estadio de Orlando, eh, o sea, definitivamente, siempre estaré, agradecido con mi selección, y le vaya bien, le vaya mal, yo no me meto en política, yo siempre estaré, ahí echándole porras, y las veces que he tenido la fortuna, de cantar el himno nacional, eh, para, para partidos oficiales, de la selección nacional, es un orgullo especial, que se siente, en, clubes, le voy a la América, ¿a poco hay otro? No. Ok, gracias, así se contesta Mara, ok, y también, eh, en, de fútbol, le voy al Real Madrid, y tengo, tengo a un, a un sobrino que le va al Barça, pero a muerte, y al Atlante, pobrecito, no, bueno, hay que darle, algún error debe de tener, pues, pero bueno, yo, yo no, yo no tengo, este, ahora sí que en amistades, eh, en el fútbol, no tengo así como, ah, este equipo me cae mal, más o menos el Cruz Azul, no me, no es de mi, ah, le dicen, frustra azul, sí, no, no me cae muy bien, pero las chivas, chivas, sí, tengo muchos amigos en Guadalajara, claro que si va a encontrar la América, pues, ni modo, ese día como birria, es correcto, sí, claro, todos, jajajaja, jajajaja,